¿Por qué me cantaste? A los muertos si uno al estar muerto no puede escuchar ¿Por qué esperará que uno muera para homenajearlo con tanta bondad? Si me cantarán cuando muera, yo prefiero mejor que me canten ya Que me canten en vida, porque muerto ya pa' qué Si con canciones bonitas ya no resucitaré Si con canciones bonitas ya no resucitaré Que me canten pero en vida Para que un entierro bonito si ya no me han de venir a visitar Y tanto acompañamiento si solo en mi tumba me van a dejar Y si al muy poquito tiempo solo en su recuerdo mi nombre estará Que me canten en vida, porque muerto ya pa' qué Si con canciones bonitas ya no resucitaré Si con canciones bonitas ya no resucitaré Que me canten en vida, porque muerto ya no resucitaré Gracias.